Pruebo la vida Las diferentes soluciones y caminos que yo deba de seguir Pruebo las aventuras y peligros que aún me falta conocer Pruebo lo que hay de extraño y de perverso en este mundo tan difícil de entender Pruebo y cambio cada rato mi manera de pensar Pruebo pues puede ser que así probando me detenga en un lugar Pruebo hacer feliz con mi manera de sentir y de expresar Nadie, nadie me debe criticar Yo soy así, así nací Ya cada cual tiene bastante con sus penas y problemas por delante Yo vivo sin complejo a lo que sea Yo me atrevo si algo me provoca me interpuse Yo me atrevo Pruebo y cambio cada rato mi manera de pensar Pruebo pues puede ser que así probando me detenga en un lugar Pruebo a ser feliz con mi manera de sentir y de expresar Nadie, nadie, nadie me puede criticar Yo soy así, así nací Ya cada cual tiene bastante con sus penas y problemas por delante Yo vivo sin complejo a lo que sea Yo me atrevo si algo me provoca me seduce Yo lo pruebo Yo lo pruebo Yo lo pruebo Yo lo pruebo Bravo